Y aquí vamos a encontrar a Sam, ese es Sam, el que va corriendo Ok, pues habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Uncharted 4 Continuando en donde nos quedamos en el episodio anterior ¿Y por dónde carajos me bajo? Bueno, primero hay que deshacernos de estos Aquí va uno, aquí va otro, bien Ahora me podré bajar de aquel lado Espero que sí, bien, así llegamos Bájate Nathan, bájate bien Ah, una granada, bien, ya la tengo Aquí me voy a poner a cubierto Joder, no tengo munición para esta arma Y es la chida, eh Quisiera tener munición para esta arma Primero el francotirador, vamos a echárnoslo Desde aquí, desde aquí, ahí está Alguien me está disparando a la izquierda Hijo de su madre Aquí sí me alcancé a bajar, bien Bien, señor, bien, gracias por la granada, eh Gracias por avisarme dónde estabas Que aquí tengo esta pistola Que de un solo balazo me los voy a torcer Me voy a echar a ese de allá Bien Y este de aquí en cuanto asome la jeta Cuando se asome, bien Ahora hay que cambiar por esta Se están subiendo estos monos Y no sé por qué No, 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 no Corre, Elena Quítate de ahí Oye, a ella no le hacen nada a las granadas Oye, pero qué aguante de mi mujer, eh Qué aguante de mi mujer que a ella ni le Ni le hacen daño a las granadas Oigan, necesito un arma Más chida Porque esta ya no va a aguantar demasiado Disparos en la cabeza Igual disparándoles en la cabeza aguante un poquito más Alguien por aquí tiene un arma como la que yo tenía Estoy escuchando los disparos idénticos Así que la tengo que conseguir Creo que es ese de arriba ¿Ya lo mataste, Elena? Por favor, dime que sí Otro francotirador por ahí ¿Ya se murió? Creo que ya se murió Ya no se asoma Si no se murió ya se desmayó Porque ya no se asoma el mono A ver A ver Para acá Aquí no Híjole Un PM Iba a decir un PM Pero no Un RPG Ese mono tiene un RPG Y me está apuntando hacia acá Eso, vuélvete a asomar Vuélvete a asomar, mono Eso, un balazo Mientras le esté metiendo disparos No va a disparar Bien Está a punto de morirse Ya Le deshice De ese Era el más peligroso Así que Me siento conforme Vamos a recoger esta arma Vamos a ver Ah, caray, ¿qué pasó? Se me quedó bugeado el Este Nathan Aquí viene uno Con una buena arma Hijo de su madre Dos granadas No sé ni por qué le solté dos Pero le solté dos Híjole Aquí me van a torcer, eh Aquí me van a matar Si no hago ¡Híjole! Son dos Son dos y me tienen rodeado ¡Helena! ¡Sálvame! Son dos Y no sé qué hacer contra ellos Eso en la cabeza Otro en la cabeza, por favor Otra granada, por favor Y Por favor, dime que te moriste ¡Por favor, dime que te mueres! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! Vamos a agarrar el arma El arma de este mono ¿Dónde está? ¿Qué? ¿No me la dropeó? ¿No me dropeó su pistola? ¿O salió volando? ¿O la destruí con la granada? ¿Qué es lo que sucedió? Bueno Vamos a echarnos a este De este yo me encargo Si le doy en la cabeza ¡Eso! ¡Uf! Esto está más Complicado, eh Está demasiado complicado esto ¿Por qué de pronto empezaron con tanta agresión estos monos? ¡No, no, 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 no! Iba directo a la granada Estuve a punto de cometer el gran error De ir directo hacia la granada Vamos a agarrar a este ahora sí ¡Ahora sí! ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¡Iranlo! ¡Iranlo! Tengo 200 balas aquí para Torcérmelos a todos, eh Ustedes sabrán que se meten conmigo Ustedes sabrán que se meten ¡Conmigo! ¡No se metan! ¿Hay alguien acá disparándome? ¡Se mueren! ¿Ahí estás? Aquí hay otro ¡Ah, no! Ese es Elena ¡Ja, ja! ¡Perdón, Elena! ¡Mueren! ¡Bien! ¡Qué méndigas balotas tendrá esta cosa! Que de un solo disparo se los echa, eh ¿Ya? Aquí hay uno ¡Toma! ¡Ja, ja! ¿Quién más? Aquí hay otro ¡Ay, Dios! ¿Quién más? ¿Quién más? Creo que son todos, ¿no? Creo que son todos, Elena Creo que sí ¿Qué arma tengo acá? Tengo esta Y tengo esta Creo que me voy a llevar esta de acá Esta Y esta Buscar aliado ¿Dónde está Elena? Ok De ese lado ¡Uf! Necesito recuperar un poquito el aliento Porque me la han estado dificultando bastante estos monos Así que Esta no se puede recargar Acá hay A ver Me la llevo Es que Bueno Veo que tengo la mitad del cartucho nada más de esta arma Pero igual son las 107 balas que Que le quedan Aunque ahí yo solamente contaría, no sé Unas 15, 20 balas Pero Pero igual eso significa Oh, aquí hay otra Ah, este es Sniper Uy, decisión difícil ¿Qué me llevo? ¿Franco tirador? ¿O metralleta? Metralleta Vamos a llevarla ¿Qué? ¿Qué cagajo? A ver Ok Me llevo esta Ya, ya, ya entendí Que es lo que estoy haciendo Me llevo esta y me llevo esta Eso es lo que De lo que estamos hablando Granadas Granadas No veo por ningún lado Pero bueno Aquí tengo que Tomarme ese tiempo De recuperar municiones Porque definitivamente Las necesito ¿Saben? Deja tú Deja de estar disparando Tus cochinadas ¿Eh? Ahí viene el de la escopeta Que siempre Siempre es castroso El de la escopeta Ahí está Murió Murió Y aquí estoy acubierto ¿No? Aquí nadie me hace nada Pero Pero Si me están haciendo ¿Qué carajo? Se supone que estoy acubierto Y me están atinando Estos tipos Muere Muere Me lleva Creo que Necesito recuperar Otra vez la metralleta ¿Eh? Ya me acostumbré A matarlos de un balazo Me acabo de acostumbrar A matarlos de un balazo Y ya no tengo paciencia Para seguirles disparando Con esto Muere tú ¿Es que? ¿Para qué? Pasan ratas Salen y se esconden otra vez Y yo hago lo mismo Así que ¿para qué hablo? Ajá Metralleta Definitivamente Metralleta O es más Ahorita vengo Elena Ahorita vengo Tengo aquí un arma Que me va a servir ¿Para qué batallamos? Si aquí está Todo lo que ocupo Inmediatamente ¡Ah carajo! Espérame Elena Espérame Ahí está Listo Creo que hasta aquí Te atravesé Pero todo es por el bien De la humanidad ¿Sabes? ¿Quién más? ¿Quién más? Creo que a todos Se los echó Elena Pero ahí está uno ¡Ay! No puede ser ¡Asómate otra vez! ¡Asómate otra vez! ¡Eso! Y era el último Creo Los demás están flotando Así que no creo Que estén vivos Se va a volver ¡Asoma! ¡Bien! Y otro de este lado ¡Asómate! ¡Anda! ¡Anda! ¡Anímate! ¡Eso! Ya son todos ¿No? ¡Sí! ¡Bastante bien! ¡Eso estuvo cerca! ¡Eso estuvo muy! ¡Muy! ¡Muy cerca! Vamos a recuperar municiones Acá con estos monos Y me sentiré listo Para volver a las andadas ¡Ah! Ahí está Me voy a llevar la rafica Esta escopeta No me sirve Vamos a ver En la parte de arriba Que tenemos Municiones buenas Otra munición de rafica Granadas Está el GL Lanza granadas No Creo que con esta arma Estoy bien Por ahora Vamos a seguir avanzando Sigamos avanzando Sigamos avanzando Con cuidado Porque en cualquier rato Se ponen locos Estos tipos Podemos pasar por aquí ¡Ayúdame Elena! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! No, de hecho no Yo puedo solito No te preocupes ¡Uh! Esto se está poniendo Bastante interesante Por fin empezaron Los balazos Chidos Ahí está la respuesta ¡Ah caray! Si me vio ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es que me viste? ¿Cómo es que me ves? ¡Ah caray! Espérate Elena Que ya te lanzó una granada ¡Uf! Ahí hay otros Con gran... Con escopeta Y todo Es el primero Del que me tengo que deshacer Porque es el más peligroso Y viene otro Cartucho Cartucho Desde allá no me haces nada Mono, eh Desde allá no me haces nada Tienes que acercarte mucho más Si quieres hacerme algo de daño Munición ¿No hay munición para esta arma? ¿De veras? Híjole, es la perrona Ah no, aquí está ¡Bien! ¡Woohoo! Y más munición, por favor Por favorcito No Me podría llevar una de esas escopetas Pero no me gustan mucho las armas A corta distancia, ¿saben? Así que... Vámonos con esta ¡Helena! Esto se está poniendo bastante interesante Me gusta mucho Créeme Me siento muy contento De tenerte a mi lado En estos momentos Tan difíciles para mí Está Sam Y se lo están acribillando ¡Ponte a cubierto Sam! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tonterías? ¡Huele su madre! Aquí está este mono Voy a matar a este primero ¡Ándale! Un supositor en las nalgas Y luego De este me encargo también Y luego Ahí hay otro ¡Huele su tipo de aquí! Luego está ese de allá ¡Huele! Se me acabó el cartucho Ya se puso a cubierto de aquel lado ¡Ande! Vuelvete a asomar Vuelvete a asomar ¡Huele! Hay más Hay más de uno Pensé que ya no solo quedaría ese Pero no Al parecer Falta uno que otro Mono Más Listo Listo, Elena Me pongo a cubierto contigo Que te amo tanto Te amo tanto Que me voy a poner a cubierto contigo Mira A la izquierda y a la derecha Por los dos lados están llegando El otro va a llegar por acá creo Así que Voy a agarrar esta Y estará acá No, de hecho creo que ya lo mató este Nathan No, aquí está el tipo Muerte Muerte súbita ¿Quién más? ¿Son todos? ¡Son todos! ¡Ganamos, Elena! ¡Ganamos! Me siento tan feliz Siento tan contento De que hayamos ganado De verdad No sabes cuánto Yo por un momento Pensé que no la íbamos a contar Pero Sí Ahora Lo bueno de tener una esposa luchona ¿Sabes? Lo bueno de tener una esposa luchona Es que tienes la victoria garantizada Vamos ahora Con Sam A ver que Si está completo Qué bueno volver a verte Sí ¿Qué tal si nos largamos De esta maldita playa, eh? Totalmente Ándale una escalerita Tú sí sabes, Sam Yo primero Yo primero Bueno, está bien Tú primero, Elena Súbete ¿Qué? ¿Nadie se va a subir? Ahí está Si es que no se subía el mono ¡Ah, carajo! ¿Elena? ¡Elena! Ahí está Bien En un momento pensé que me iban a separar de Elena Pero No fue así Y me alegra mucho ¡Carajo! Tienen un RPG Tienen un RPG Así que hay que tener Muchísimo Cuidado con eso Muchísimo Cuidado con el RPG Muchísimo Cuidado Y Cuidado Ahí está Una bala más Una bala No la falles No la falles Bueno, no la fallé Pero No fue suficiente Para destruir ese tanque Ahí está Con eso Suficiente ¡No, hombre! ¡Pero qué armas, eh! ¡Ah, carajo! Salí directo Al lugar de los trancazos Ok Vamos a ponernos un poquito más para acá Voy a ponerlo a la mira ¡Hijo de su madre! Pero hasta parece que nada más Está esperando a que me asome Para dispararme este desgraciado Necesito irme a otro lugar Porque aquí ¡Me está! ¡Uf! ¡Ya! ¡Basta! Salte de ahí, Nathan Salte de ahí Mira, míralo Míralo ¡Listo! ¡No que no! ¡No que no te morías! Es que ahí me tenía como ratón acorralado este tipo No podía hacer nada ¡Munición! ¡Bien! ¡Y munición! ¡Bien! ¡Oye! ¡Oye! ¡Qué buena onda! ¡Por aquí! ¡Me están dando mucha munición! No sé si es buena señal o mala Pero me están dando mucha munición ¿Se murió? ¡Se disparó a sí mismo el estúpido! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Espérense! ¡Ahora podemos cruzar! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Espérense! 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 ¡Espera que ahí están disparando los misilazos! Y yo me quiero ir de donde están disparando los misilazos A ver, tengo que ubicar ese de los misilazos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ya lo veo! ¡Ya lo veo! ¿Es ese? ¡Es ese! ¡Es ese! ¡Es ese! ¡Es ese! ¡Es ese primero! ¡Listo! ¡Eliminado! Ahora Los demás Están de este lado ¡Ah! ¡Otra vez! Bueno, aquí hay un lanzamisiles Igual si agarro este ¡Wow! ¡Sí, realmente está en la puerta! ¿Por qué? ¿Por qué siempre haces eso, no Itané? Lanzamisiles, bien ¡Uno! ¡Ah, sí! Ahora sí ya tengo ¿De dónde, mono, eh? ¡Ahora sí ya tengo para seguirte tu jueguito! ¡No puedes acabar con todo! ¿Eso crees? ¡Eso crees! ¿Acá? ¡Te subestimas, mono! ¡Estás subestimando! Vamos a ponernos de este lado Y aquí ¿Hay alguien? Ya lo veo, ya lo veo ¡Listo! Ese era el último, ¿no? ¡Uf! Tengo un RPG aquí Pero no sé si llevármelo O seguir con mi arma normal Si me hubiera dado cuenta Antes de que estaban los RPG No hubiera tenido que estar corriendo Por todos lados Bueno, por lo menos ahora ya lo sé Que hay RPGs gratuitos por todos lados No pasa nada No pasa nada Aquí tengo Tiene RPG Adiós Aquí tengo ¡Ah, caray! ¿Quién solo tenía una bomba? ¡Ujule! ¡Ujule! No, pues ahora ahí tengo que conseguir mi arma otra vez Aquí está La tengo ¡Esta no es! Esta no es, Nathan, tu arma Si me están dando Si me están dando Si me están dando Si me están dando Necesito otro lugar Aquí Aquí no me das Ahí está Si se de él Hasta me quedo callado ya A ver, esta sí tiene munición, ¿no? Esta sí ¿Les di? ¡No, les di! ¡De veras! Un lugar a cubierto Un lugar a cubierto ¡Me mataron! Todo por andar buscando un lugar a cubierto Es que me están disparando desde arriba Y aunque me pongan las cajas No me puedo cubrir demasiado Que digamos Bueno Otra oportunidad Tengo otra oportunidad para hacer esto Espero esta vez no fallar ¡Gracias! Hijo de Nathan Espero que aquí Te cubras bien, ¿eh? Dime que sí te cubres bien No Se cubre bien este mono Ponte aquí Aquí no te dan Espero Espero que aquí no te den No Bien Aquí no me dan Ya encontré el lugar correcto ¿Dónde se fueron estos monos? ¿Qué? ¡Me abandonaron! Oigan Amigos ¿Y si me ayudan? ¿Qué les parece si me ayudan para Para pues yo también ayudarles, ¿no? Trabajo en equipo, ya saben Si me ayudas, yo te ayudo Ok, no Yo me quedo solo Y con esta arma fea Para terminarla de pegar ¿Por dónde me subo? ¿Por aquí no me puedo subir? ¿A dónde se fueron estos monos? ¿Cómo le hago para ver dónde están mis aliados? ¿Qué? No me parece dónde están mis aliados Bueno Voy a buscarlos por acá Por acá Me encanta Deja de estarte poniendo a cubierto Donde no debe ¡Uf! Si le di Yo pensé que no le iba a dar Pero si le di Ahora, tengo que subir Tengo que buscar por dónde se fue este Sam Y Elena Ah, ya vi Ya vi Estoy ciego ¿Qué me pasa? ¡Ey, ey, ey, ey! Esperen, esperen, esperen Ahí voy Ahí voy ¡Súbeme, Elena! ¡Súbeme! Como que estoy medio ciego, ¿eh? Porque No me fijé que era por ahí Voy, 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 voy Voy a RPGs por todos lados Separatos misiles Aquí ya me quedé ¡Sigan, sigan, sigan, sigan! ¡No me esperen a mí! ¡Carajo! ¡Carajo, carajo, 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 carajo! Ya valió Ya valió ¡Hora! ¡Nadale! 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 ¡Sal rápido, 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 rápido! ¡Rápido, que te ahogas! ¡Nathan! ¡Nathan! ¡Sal rápido, que te ahogas! Te vas a ahogar ¡Uf! ¿Eso estuvo cerca? ¿Eso estuvo cerca? Ahora hay que encontrar una salida Hasta se me cansó la voz, ¿eh? No, por aquí no se puede Hay que volver a salir Hay que volver ¿Qué? ¡Ya me quedé! ¡Ya me quedé! ¿Qué? ¿Por dónde era? ¿Por dónde? Me asomé la cabeza ¡Se va a ahogar este mono! ¡Se ahoga! ¡Rápido! ¡Saca la cabeza! ¡¿Por dónde era? ¡Ya me perdí! ¡Se va a morir, Nathan! ¡Hijo de su madre! ¡Cómo odio que me hagan esto En este juego, eh! ¡Hijo de su madre! Paciencia, Epsilon Paciencia A ver La que sigue Ya, rápido ¡Húndete, Nathan! ¡Húndete, Nathan! ¡Húndete, Nathan! ¡Pero cómo vas! ¿Cómo se hunde este mono? ¡Hijo de su madre! Pero... Cuando quiero que se hunda No se hunde Y cuando no quiero que se hunda Se hunde ¿Ven? La lógica De este juego A ver ¿Para dónde era? ¿Para dónde era? ¿Era hacia acá? Ok ¿Era hacia acá? Se me está poniendo azul todo Significa Que estoy a punto de morirme ¡Listo! ¡Salimos! ¡Por fin! Y luego agarras aire ¡Oh, que la fregada! Y seguir avanzando Seguir avanzando Seguir Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Aquí tomamos más aire Y ya Ahora sí estoy Fuera ¡Tengo una pistola Que te mata de un solo balazo! ¡Tú sabrás! ¡Tú sabrás! Si te metes conmigo Ok Más monos Con esta pistola No me gusta, eh Pero ni modo No me gusta mucho Pero ni modo Lo bueno es que creo que Tiene buena precisión Ah, sí, mira Sí tienes un ¡Uf! ¡Uf! Aquí hay otra pistola Bien, me quedo con esta mejor Bien Gracias Ahora Hay que cuidarse Del camioncito Si lo mato Si lo logras matar No, no, no Definitivamente no vas a poder No te pongas con Sansón A las patadas Que no vas a poder Vienen más monos acá Aquí les va Bien, gracias Otra granada Más Más, más, más Ha cubierto Bien Creo que sí le atinto No, de hecho no De hecho no Y con este camión Tenía una RPG ¿Dónde está? A ver El RPG Si tuviera el RPG Si lo pudiese encontrar Si lo pudiese encontrar Podría Destruir a esos monos Pero ¿Qué? 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 ¿A dónde te fuiste, Nathan? No estás haciendo eso, eh No estés jugueteando Voy a empezar a buscar El RPG desde acá Aquí no está ¿Por qué se atora el mono? ¿Por qué? ¿Se dan cuenta cómo me trolea este juego? No Bueno, esto sí Munición 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 Aquí está el RPG Bien Bien Ahora sí Estás acabado Te espero De veras, ¿no? Ok Ahí va otra Ahora sí Ahora sí Se lo cargó Bien Soy feliz Creo que Estoy libre De caminar Hola 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 No, parece que no sobrevivió nadie Uff Puedo avanzar tan en que No, me lleva el carajo De verdad Corre, 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 corre Hacía mucho que no salía un camioncito de esos Mucho, mucho tiempo que no salía Un camión De estos Uff Ahora correr De veras Ahora lo único que me queda Es ponerme a correr Uy, espero hacerla a la primera, eh Espero hacerlo a la primera Espero hacerlo a la primera Me voy a quedar callado Para ponerle atención a lo que el Nathancito dice Por acá Sí Por acá, Nathan Sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube Bien Me lleva 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 Caemos en el tejado Ok Uff No Nunca Sabes que este desgraciado Te va a perseguir hasta donde sea necesario Vamos Hacia acá Bien 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 Vamos Chocaron Se murieron Por favor, dime que sí No, no, no Vámonos Vamos Sigue corriendo Sigue corriendo Sigue corriendo Bien Ah Hay que seguir adelante Hay que seguir adelante No te caigas Párate Todo sea Por escapar ¿Ya? ¿Se acabó? Sully ¿Cómo te quiero? No sabes, eh No sabes Cómo me hacías falta El día de hoy Vamos a ponernos aquí Y ¡Muere! Ya se acabó, ¿no? Porca Vos y la libertad, idiota Eso había sonado mejor en mi cabeza Bien hecho, chico Sí Gracias por la ayuda Uff ¿Qué arma tengo? Te sacaré de ahí ¿Y mi metralleta? Por favor Yo tenía un rifle A ver, antes de agarrar esta pistola Yo tenía un rifle ¿Dónde quedó? Válgame Ahora las armas Las armas desaparecen como Como si nada Por aquí debería estar mi rifle, pero Creo que ya no está Bueno, ni modo Sully Ayúdame Ayúdame Ahorita me encuentro otro No pasa nada Es bueno verte, chico ¿Sí? Justo a tiempo Sí, bueno Mi paciente mientras esperaba noticias Sí Aún debemos hallar a Sam y a Elena ¡Ey! Hola ¿Estás bien? Sí Oímos las explosiones, pensé Sí, ese fue él ¿Lo salvaste otra vez? Lógico ¿Cómo estás? Bien Estuvimos en peligro, pero... Él me cubrió Hola 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 ¿Y eso? Oh Una bala me rozó el hombro Sí ¿Tú? Un acantilado Raspó mi cara ¿Cómo perdiste a Rafe? Llevó a su gente a una de las trampas de Avery Astuto Ey, ey, mira Sobre el asunto de Alcázar Eso lo hablaremos luego, ¿sí? ¿Por dónde? En la playa, al otro lado del pueblo Bien Espero que todo ese ruido no haya llamado la atención Lo sé Wow, 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 wow Perdón ¿Qué están haciendo? ¿Qué crees que hacemos? ¿Largarnos de esta roca? Sí, podemos hacer eso O podemos ir en esa dirección Que es un atajo ¿Un atajo a qué? Al tesoro de Avery Oh, wow Bueno, Rafe debe dar toda la vuelta Pero podemos... Al diablo con Rafe Ey, Víctor, con todo respeto Tal vez solamente... No sabes cuándo detenerte Estamos aquí por lo mismo, ¿verdad? ¿No? No vinimos por el tesoro Vinimos por ustedes Y se los agradezco En serio Pero estamos bien Y tenemos ventaja por ahora Podemos hacerlo Nathan, vamos Mira esto ¿Ves? Avery ocultó todos los barcos en esta isla ¿Sabes por qué? Porque estaba decidido a conservar su tesoro Exacto Sin importar lo que le costara a los demás Porque no quería que nadie lo siguiera Porque iba a partir Mira esto Bien Encontré su mapa de la isla ¿Sí? Ese es su barco Justo abajo de esa montaña Ahí está nuestro tesoro Y es justo a donde Rafe se dirige ahora Mientras nosotros discutimos como idiotas ¿Y qué pasa si ya se fue de la isla Y su barco se hundió en algún lugar en medio del océano? Entonces buscamos donde se hundió Ah, vaya ¿Cuánto hace que buscamos esta cosa? Tú y yo No pretendo ofenderlos Pero no entienden De hecho Sam entienden ¿En serio? Bien Créeme Ya han visto Este tipo de obsesión Pero Sam Ya no somos esos chicos Ya no Y no hay nada que demostrar ¿Dónde está el avión? Por aquí ¿Falta mucho? No mucho Por la ciudad Que cochas Yo hasta me quedé sin palabras De verdad De verdad Ya se dieron cuenta Que después de Escuchar esa plática Y esta cinemática Me acabo de quedar sin palabras Wow Qué decisión Tan más difícil Pero bueno Vamos a seguir a Este ¿Quién va a andarnos persiguiendo Que vamos hacia el avión? Para ellos mejor Para ellos mejor Si nos largamos Preferible para ellos Que nos escapemos A que Ahí está Y le van a dar Un misilazo ¿No? Ahorita que vayamos llegando Le van a meter un misilazo Y adiós avión A ver A ver A ver Me dice que presione L3 Es un gran descenso ¿Cómo llegaste hasta aquí? Salté por algunas de esas paredes Pero Tendremos que encontrar Otro camino Ay a poco Lógico ¿Qué fue? Eso provino de la montaña Las trampas de Avery Eso significa que se están suicidando No Significa que están en el camino correcto Vamos No nos dispersemos Tengo el presentimiento De que van a terminar Cambiando de opinión No sé Algo me dice Tal vez A ver Hay que buscar Esta carreta Lógico Lógico Que esta carreta Es lo que podemos poner Aquí De verdad Sigo sin palabras Muy bien Sé que se nota Que me quedé Atónito Con esta situación De hermanos Y de Tesoro No tesoro Estamos tan cerca Del tesoro Pero ya estamos viejos Para esto La obsesión Por buscar tesoro Nos está afectando A la unidad Listo Ahora sí Suban Yo primero Porque soy el chido Acre Epsi Nathan Soy Epsi Nathan Y soy el chido Así que con permiso Me subo Me subo Eh Si puedes No Nathan No podía Ya se le están acabando Las fuerzas De los brazos Solo tengo esta pistola Oye Solo tengo 5 balas No te vale Que no nos embosquen Porque si no Le valió gorro Si te apunto En la cara No le pasa nada No se asusta No sé cómo no se asusta Yo sí le diría Ey Tranquilo viejo ¿Por qué me estás apuntando En la cara? ¿Alguien ve una salida? Sí Esa ventana de allá Es una salida clara Oye Tengo buen ojo Para las salidas Buen ojo Ey chicos Por aquí Híjole Espero que no estén Los hombres de Rafe aquí Porque en serio No tengo balas Solo 5 Una para cada uno Miren esa cosa Es como un teleférico O algo así Claro ¿Ves que funcione? Pues no veo un accionador Una palanca que lo accione Al teleférico Así que no creo que funcione ¿O sí? ¿O sí? Creo que sí De hecho No hay controles Pero puedo traer la plataforma Con mi cuerda O sea ¿Cómo? O sea ¿Cómo que puedo traer La plataforma con mi cuerda? Ajá No creo que se refiera a esto Epsilon ¿Eh? Definitivamente No creo que se refiera a esto Todavía no sé Si pudiera llegar Hacia allá Ok Voy a hacer esto Voy a Tratar de Balancearme Llegar lo más abajo Que se pueda Y tratar de llegar ¿Y si camino por la pared? De hecho Puedo caminar por la pared ¿Eh? Supone A ver Voy a tratar de caminar Por la pared No es que está Canico A ver Voy a tratar de descifrar Cómo se hace esto Y regresamos Eh Nathan Dame una mano Eh ¿Por dónde? A ver Ah Ya veo Es por acá Entonces ni siquiera Era el teleférico Ni siquiera teníamos que usar eso ¡Empújale! O a lo mejor sí Necesitamos Esta tabla para Poder accionar El teleférico No sé ¿Sí? Para que yo cruce Y lo jale desde allá Para hacer contrapeso Ahí voy Ok Ya con esto Llego ¡Lo logré! ¡Estoy vivo! ¡Lo logré, amigos! Lo he logrado Ahora Voy a jalarlos Hacia allá Pues ahí voy En eso estoy Es un trabajo de ingeniería impresionante Para unos piratas ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡No sé cómo! Pero sí se pudo ¡Sí! Es como una montaña rusa ¡Sube, Nathan! Ok Ahí voy Ahí voy Voy, voy, voy Trepa Sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube, sube Eso es Ahora Dale la mano A Sam Bien ¡Uf! ¡Ah! ¡No puede ser! ¿De veras? ¿De veras? ¡Vamos! ¡Salta rápido! Y casi presiento Para dónde va esta situación Pasemos para allá Sam se queda de aquel lado Eso es ¡Sam! ¡Ay, perra! ¡Sam, vamos! Bien Vamos, salta Yo te agarro ¡Hazlo! No No, no Ni siquiera lo pienses ¿Está bien? Siento haberlos metido en esto A todos Eso ya no importa ¿Me oíste? Solo Solo salta Debo terminar con esto, Nathan No, no, no ¡Sam! Escúchame Si lo haces No pienso ir a buscarte ¿Está bien? Lo siento ¡Sam! ¡Sam! Estúpido obstinado No te creyó Va a lograr que lo maten Vamos ¿Entonces sí vamos? Creo que tienes razón Claro que sí Vamos Entonces siempre sí vamos a ir con Sam Ok Aquí, quizás podemos interceptarlo Voy a salvarlo Y luego voy a golpearlo Sí Bien dicho Bien dicho ¿Qué diablos está pensando? Después de todo lo que No fue suficiente Busquemoslo Bien corajudo el Nathan Pero bien que quieres buscar el tesoro ¿Para qué te haces? Empuja Ayúdame Elena Porfis Porfis ¿Alguien? Bien Detenemos Ok Bueno A ver a qué horas A ver a qué hora se deciden a ayudarme Sube 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 Tanta tecnología Y no podían hacer un motor a vapor o algo Para no batallar tanto Bueno Que estas las jalaban los caballos Así que Pues definitivamente no los jalaban Ahí está Bien Muy bien Me pusieron el seguro El perro de manos Me lleva No puedo aguantar Nate Ve No lo tengo Ve Rápido, rápido Vamos ¿Cómo se supone que subamos allí? No lo haremos No tenemos tiempo Nate No No irás solo Oye Regresaré enseguida, ¿sí? Mira, no se irá sin dar pelea Pelearé con él si hace falta Pero como sea lo traeré de vuelta Tú acerca el avión lo más que puedas a la montaña Y prepárate para huir deprisa ¿Hay otra manera? Creo que no No es justo ¿Qué? Lavar los platos Nos turnamos Ni siquiera pienses En no volver Te amo Y yo a ti, vaquero Guau 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 Que pedazo de historia, señores Capítulo 21 El guardián De mi hermano Hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy Yo espero de verdad que les haya gustado A mí me encantó este episodio De mis favoritos De toda la serie de Uncharted Espero que ustedes lo hayan disfrutado igual Y pues nada Dejen su comentario aquí en la parte de abajo Dejen su like Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales A través de Facebook Y de Twitter Me encuentran como Epsilon Gamex Para que se enteren de cosas nuevas Que vayan sucediendo Conmigo y el canal Nos vemos la próxima Chao Ahí voy hermanito Espérame Ahí voy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!